Uno de los meses más complicados para andar en bicicleta en Chile seguramente es septiembre por la gran cantidad de accidentes automovilísticos productos del consumo de alcohol que se originan en este mes y es que en septiembre Chile celebra sus fiestas patrias, celebra su cumpleaños y también tiene asociado un sinnúmero de tradiciones como por ejemplo el asistir a las denominadas fondas a consumir alcohol, carne realizar juegos típicos como elevar el volantino, cometa será conocido en otros países latinos y eso está asociado directamente de una forma perjudicial a los ciclistas ¿y por qué perjudicial a los ciclistas? porque el número de accidentes de tránsito por consumo de alcohol se dispara en este mes y todos los años tenemos que lamentar grandes números y pérdidas de muertes humanas por causa de personas irresponsables que consumen alcohol y luego conducen automóviles eso es complicado y eso pone en alerta a toda la comunidad ciclística durante este mes y por si eso fuera poco, el volantín o la denominada cometa en otros países latinos es un juego que se practica que es la forma de elevar una cometa en el aire aprovechando que septiembre es un mes con mucho viento viene cerrándose el invierno y es un mes con mucho viento donde no tiene nada de malo practicar este pasatiempo de elevar un volantino, de elevar un cometa lo malo está que aquí en Chile todavía hay inescrupulosos que utilizan para elevar las cometas hilo, pero un hilo curado que se llama es un hilo que le hacen un proceso que tiene que ver con vidrio entonces el hilo queda con un filo y eso en algunas ocasiones y en diversos casos que ha sido evidenciado por la prensa por diferentes medios de comunicación, ha llegado a quitarle la vida a las personas por estrangulamiento, porque el hilo de repente queda ahí en el aire o queda enredado en alguna casa este hilo lo utilizan para poder cortar otros hilos de otras cometas de una forma de competir, para que solamente tu cometa esté en el aire y siga volando claramente está prohibido legalmente, no se puede utilizar y está perseguido por la ley pero tal parece que no hay mucha fiscalización en este país y todavía se sigue comercializando si tú llegas a algún lugar donde generalmente se vende hilo común y cometas o volantines es probable que si averigües bien vas a poder conseguir hilo curado y la gente inescrupulosa que lo utiliza puede llegar a perjudicar la vida de unas personas esto no lo digo yo porque de manera personal quise decirlo sino que estaba al lado por diferentes situaciones que han pasado el año pasado justamente en el Cerro San Cristóbal es un cerro muy emblemático de la ciudad de Santiago tuvo lugar una escena muy trágica donde un chico se vio todo cortado por un hilo que estaba ahí en el cerro finalmente terminó en el hospital asistido por su familia la verdad es que legalmente no sé en qué quedó eso si la dirección o la administración del Cerro San Cristóbal se hizo cargo de esa situación pero yo personalmente tuve la posibilidad de hablar por él a través de las redes sociales y obviamente lamentar la situación afortunadamente él salvó con vida pero hay personas que no tienen la misma suerte y mueren en el acto porque al final el hilo como tiene esta impregnación de vidrios rotos lo que logran hacer es una especie de guillotina y muchas personas han muerto en este caso y ahí es donde viene la bici la bici es un elemento que está en la calle que solamente nuestra coraza nuestra protección somos nosotros mismos entonces ustedes entenderán que si uno se cruza con un hilo en la calle lo que va a hacer el hilo es continuar es intentar seguir si está tenso en algún camino va a intentar seguir y va a llegar de alguna manera a la parte del cuello siento un hilo curado que me corta la cara siento algo que me hacía fricción y me rompió la cara y al gritar me cortó la lengua hacia la mitad y al hacer el quite me terminé de cortar el otro lado de la cara pero tenía ya la sangre no la podía botar por la boca porque era mucho y como pudo nunca paró y se fue en su moto manejando hasta esta tienda al lugar donde iba a comprar repuestos para su moto llegó con una hemorragia fue socorrido incluso por un médico que por fortuna estaba en el local y es por eso que quise hacer este video de una forma de recomendación no de ser alarmista yo sé que obviamente uno no puede o no queremos dejar de pedalear durante todo un mes porque nos gusta porque nos apasiona porque es nuestro deporte favorito pero si tengan esa recomendación de que si van a salir tengan presente de que pueden existir este tipo de accidentes y si tienen alguna manera de poder evitarlo utilícenla hay unas cosas que utilizan los motociclistas en sus vehículos que es una especie de antena que ponen en la parte del manillar de la moto y esa antena lo que hace es cortar los hilos y en algún momento se cruzan con ellos es una forma de poder de poder estar más tranquilo y pedalear mucho más tranquilo por la calle la otra es bueno, no transitar zona urbana donde haya gente elevando volantín tener mucha precaución o estar más que nada alejado ir a los cerros a pedalear usar el rodillo principalmente en este mes de septiembre y tener las precauciones la verdad yo este mes he pedaleado súper poco por lo mismo me da mucho miedo eso me da mucho miedo haberme involucrado en un accidente como ese como ese del corte por hilo curado o también ser alcanzado por un automovilista en estado de ebriedad así que no quise dejar pasar compartir esta información para las personas que habitan Chile es algo que desgraciadamente suele pasar cada año y todavía los organismos públicos fiscalizadores nunca han dado abasto y siempre todos los años se encuentra gente o comercializando y lo curado o conduciendo en estabilidad entonces tengan estas precauciones y de hecho ya hay antecedentes este año o este mes de algún tipo de incidente por el estilo así que en septiembre seguro es el peor mes del año para pedalear en Chile y quise compartírselo y espero que les pueda servir esta información considera suscribirte a este canal si esta información fue de utilidad para ti yo soy Feña Aguilera esto es Viciados y si tienes algún comentario o alguna sugerencia la puedes dejar acá abajo en la caja de arena por aquí te voy a dejar más videos que de seguro te van a interesar nos vemos en el próximo video saludos pedales